13 minutos a San Antonio para un deseo difícil. Decir esta oración muy despacio, con mucha fe y esperanza, y muy concentrados en lo que se quiere obtener. Orar a San Antonio al menos 13 minutos. 13 minutos que estaré a tus pies, Padre mío San Antonio, para ofrecer mi invocación sentida ante tu imagen milagrosa, de quien tanto espero, pues bien se ve que tú tienes poderosas fuerzas divinas para llegar a Dios. Así lo revelan tus patentes milagros, Padre mío San Antonio, pues cuando acudimos a ti, en horas de atribulaciones, siempre somos prontamente escuchados. Hoy, que es un día tan grande, llegan a ti miles de almas, que son tus fervientes devotos a pedirte. Porque sabemos que siempre nos harás grandes concesiones, poniendo en primer turno a los más necesitados para que reciban tus favores. ¡Qué consolado me siento al entregarte mis penas! Espero, Santo mío, me concedas la gracia que tanto deseo, y si me la concedes, te prometo contribuir con una limosna para tus niños pobres. Tres grandes gracias te concedió el Señor, que las cosas perdidas fueran aparecidas, las olvidadas recordadas y las propuestas aceptadas. ¿Cuántos devotos llegarán a ti diariamente a pedirte alguna de las tres o un milagro? Y tú jamás te niegas a concederlos, que llegue hoy a ti este mi difícil deseo, que tan necesitado pongo a tus pies, yo humilde devoto. A continuación, pedir con gran fe lo que se desea obtener. A continuación, pedir con gran fe lo que se desea obtener. Mi buen y poderoso San Antonio, sé que tú siempre estás ahí y escuchas nuestras peticiones. Yo confío en tu milagrosa ayuda. Te ruego, lleva a los cielos mi deseo, para que Dios misericordioso me otorgue que vea realizado lo que con fe he solicitado. Por Jesucristo nuestro hermano y salvador, así sea. A continuación, rezaremos tres Padre Nuestro, tres Ave Marías y tres Glorias. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, no nos dejes caer en la tentación, no nos dejes caer en la tentación, no nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, no nos dejes caer en la tentación, no nos dejes caer en la tentación. No nos dejes caer en la tentación, no nos dejes caer en la tentación, no nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, y por los siglos de los siglos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, y por los siglos de los siglos. Por favor, dale un pulgar arriba, o compártelo. También puedes suscribirte al canal, para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda, como siempre, de difundir la Palabra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!